El jamaicano Usain Bolt, once veces campeón mundial y ocho olímpico, clausuró hoy en el Mundial de Atletismo que se celebra en Londres su carrera deportiva rodando por la pista lesionado en plena recta final cuando había recogido el testigo en tercer lugar en la final de relevos 4x100 metros. A media recta, Bolt se trastabilló y cayó al suelo entre gestos de dolor. Allí permaneció durante dos minutos, ocultando su cara con las manos, antes de incorporarse para entrar caminando en la meta. La medalla de oro fue para Gran Bretaña, que con un crono de 37.47 batió al equipo favorito, Estados Unidos, 37.52, y a Japón, 38.04. Un adiós doloroso para tal vez el atleta más grande de todos los tiempos, que se acercó lentamente a la meta acompañado por sus tres compañeros de relevos en la escena más dramática de los campeonatos del mundo. El público británico, que lloró la lesión de Bolt, encontró consuelo con la victoria de los suyos. Chihindu Uja, Adam Gemili, Daniel Talbot y Nathaniel Mitchell y Black que lograron la hazaña de batir a un cuarteto que contenía al campeón y al subcampeón del mundo individuales, Justin Gatlin y Christian Coleman. El mundo seguirá girando después de Bolt. La evidencia, recalcada por el presidente de la IAAF, Sebastián Coe, cada vez que se le pregunta por el futuro sin el astro jamaicano, se ajusta al engranaje del planeta, pero es dudosa para el ámbito del atletismo. El rey de los deportes, sumido en una crisis desde hace lustros y con la imagen destrozada por el dopaje y la corrupción, se queda huérfano con la retirada del hombre sobre cuyas espaldas ha gravitado el crédito del atletismo desde hace 10 años, Usain Bolt. La despedida del mito inaugura el debate sobre la sucesión. No solo como rey de la velocidad, sino como gran estrella del atletismo en general. El campeón de los 100 metros en Londres, Justin Gatlin, es cuatro años mayor que él, y el joven prospecto estadounidense Christian Coleman, segundo aquí, aún tiene por delante un largo trecho para hacerse con el liderazgo. No quiero retirarme perdiendo, había advertido Bolt. Esta vez no ha podido cumplir su palabra. En un encuentro con los medios españoles en los mundiales de Londres, Sebastián Coe reveló que al entregarle la medalla de bronce de los 100 metros Bolt le preguntó, jefe, ¿en qué puedo colaborar ahora? Con la predisposición incondicional de Bolt, la IAF dispone de un cheque en blanco para invertir en la promoción de un deporte que no vive su mejor momento y que acusará, sin duda, la retirada del gran ídolo.